Querido, teléfono para vos. Gracias. Bueno, muy amable. Sí, hola. Ah, asaltaron mi negocio. Bueno, la plata va y viene. Ah, los cheques vinieron para atrás y voy a ir preso. Bueno, unos días sin ver a la familia. Yo creo que va a fortalecer más todavía los lazos. Bueno, muy amable analizarme, eh. Chau. Qué bueno. Querido. Sí. Te quería avisar que me voy a vivir con tu socio. Pero, se olvidó que hoy es mi cumpleaños. Lo que sí, desde que tomo garombol, todo me chupa un huevo. Garombol, todo te chupa. Hola, mi amor. Hola. Vine temprano para ver la película. No, la liga de moral la prohibió. Uh. Bueno, pienso que es mejor que tengamos a alguien que nos cuide, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar e ir a la despensa de Don Tito y compro arvejas. No, mi amor. Acordate que después de que pusieron el súper ese como en Miami en la esquina, Don Tito se pegó 37 tiros en la cabeza. Ay, Don Tito nunca se modernizó. No. Ah, llegó esta carta para vos. A ver. Ah, mira, de mi amigo de la infancia, Andrés. ¿Y qué dice? Es un currículum. Ah. Ah, porque después de estar 28 años en la empresa, esta se reestructuró y lo echaron. Bueno, mejor. Así no se aburre tanto tiempo en la misma empresa. Sí, nosotros le vemos el lado bueno a las cosas. Porque tomamos garombol. Y todo nos chupa un huevo. Garombol, mi tonto te chupa.